Mi nombre es Germán Ringer y les presento a Los Finos. Los Finos es una banda que está conformada por Alex Uriarte en guitarra, teclados y coros. Alejandro Varela en bajo y coros también y Gaby Rinaldi en batería electrónica, en este caso, aparte que este ángel. Hoy es el día de atacar, pasaron varios meses jugando fantasías que hoy me vas a regalar. En cambio de un ascenso... En principio con la banda habíamos probado una formación primordialmente acústica, exclusivamente acústica, tratando de traducir la sonoridad más rockera de los discos a algo más acústico. Usando, por ejemplo, guitarras de doce cuerdas en lugar de eléctricas, el bajo acústico también. Siempre cuidando mucho la dinámica de intensidad sonora o de estilo de sonido. Fijate cuando lo haces vos y yo le agrego eso, como que queda una especie de chorus natural. Mi nombre es Alex Uriarte, yo me encargo de las guitarras y algunos sintetizadores, también hago coros. Yo soy Alejandro Varela, me encargo de los bajos y los coros. Yo soy Gabriel Rinaldi, soy baterista, estoy acompañando a Germán en esta nueva etapa más electrónica. El último paso que faltaba era electrificar la batería, así que también nos permite un nuevo repertorio y revisitar o enriquecer lo que ya veníamos haciendo. ¡Atría! ¡Oh! You Kyu Yo Kyu Y Yo Yo Yo